El lagarto de cuello con volantes es una especie de lagarto de la familia Agamidae y es el único miembro del género Clamidosaurus. Su nombre común viene del gran pellejo alrededor de su cuello, que normalmente permanece doblado contra su cuerpo. El volante del cuello está sostenido por largas espinas de cartílago que están conectadas a los huesos de la mandíbula. Su dieta consiste principalmente de insectos y pequeños vertebrados. Es relativamente grande, con un promedio de 85 centímetros. También fue una gran inspiración para el Dilophosaurus que se muestra en Jurassic Park. Después de esta película se incrementó la demanda de esos lagartos como mascotas. Obviamente esos lagartos no escupen veneno, ni siquiera gritan de forma similar al Dilophosaurus. Cuando el lagarta está asustado, abre la boca y enseña esa apariencia súper atemorizante. Extiende su volante mostrando sus escamas de colores, levanta su cuerpo y a veces sostiene su cola sobre su cuerpo. Esta reacción se usa para exhibiciones territoriales, para desalentar a los depredadores y por supuesto, como todos los machos, para impresionar a las hembras.